Hola amigos, estamos acá para iniciar un nuevo recorrido. Son las 7 de la mañana y vamos a salir ya rumbo a Cartagena. Es un recorrido que durará dos horas y cuarto aproximadamente. El tiquete está costando $30,000 pesos, pero si compras y de vuelta te lo dejan en $50,000. Pues no sé de pronto en temporada alta como sea el precio, pero en el momento del viaje eso costó. Así que vamos a disfrutar el recorrido, vamos a conocer juntos el camino para Cartagena. Cartagena Cartagena En este recorrido para Cartagena, como vemos, hay mucho pueblito, mucha vereda, hay muy lindos paisajes, hemos encontrado ríos, hemos encontrado montañas, es una variedad de paisajes muy hermosos, así que entonces acompáñenos, llegaremos hasta la muralla de Cartagena en Boca Grande. Cartagena en Boca Grande 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 Este túnel fue inaugurado en el año 2016 por el presidente Juan Manuel Santos Acá tenemos las playas de Boca Grande, hermosas, estas fueron la inspiración para una canción, Noches de Boca Grande En este momento en Cartagena hay 32 grados de temperatura con una sensación térmica de 41 grados Así que nos espera una mañana y una tarde bien calurosas Noches de Boca Grande Acá por este túnel nos subimos para el bodegón de la Tenaza, que es parte de la muralla de Cartagena Esta no tiene tanta antigüedad Esta no tiene tanta antigüedad como la muralla porque este fue hecho después de que ya estaba la muralla como algo adicional de protección terrestre Este data más o menos del año 1776 aproximadamente Este no tiene la misma antigüedad como la muralla Cartagena fue un puerto muy importante en la época de la colonia española Desde acá desde el bodegón de la terraza se siente una brisa súper rica, delicioso, muy bonito, lindo, muy bonito Uy ese mar súper Las murallas de Cartagena tienen un recorrido de 11 kilómetros Esta construcción la iniciaron en septiembre de 1614 después de un ataque ordenado por el rey Felipe III La construcción dura aproximadamente 200 años Terminándose así en 1796 Esta obra ya fue declarada Patrimonio Cultural Acá al fondo tenemos el monumento de Alcatraz Este fue elaborado por el escultor de Sladeo Gil Zambrano En honor a Daniel Demetri Etono Parece tan novedoso ver acá esas palmas allá sembradas en una terraza de uno, dos, tres, cuarto piso Hay sembradas unas palmeras Acá los dejo con unas lindas imágenes de este lindo lugar En nuestro próximo recorrido conoceremos la ciudad propiamente de Cartagena Haremos otro recorrido enseñándoles los lugares lindos de Cartagena Que es hermoso Así que hasta acá llegamos con nuestro recorrido Por favor no te pierdas el próximo para que conozcas más de Cartagena Amigos los invito a que se suscriban, que le den like y que lo compartan Espero que les guste Gracias por su apoyo Mientras doy por terminado este recorrido en el momento Me quedaré acá disfrutando de este delicioso calor Así que hasta la próxima amigos No olviden suscribirse Acá los dejo con la imagen de la Universidad de Magdalena